Explorando el sistema público de transporte en el área metropolitana de Boston, clase, infraestructura y alternativas disponibles. El sistema de transporte público en el área metropolitana de Boston es vital para la movilidad de sus residentes. Con una red diversa que incluye metro, autobuses, trenes de cercanías y ferries, facilita el desplazamiento diario de millones de personas, contribuyendo a la reducción del tráfico y mejorando la calidad del aire. La historia del transporte público en Boston es rica y fascinante. A mediados del siglo XIX, se inauguraron las primeras líneas de tranvías tirados por caballos, evolucionando hacia un sistema electrificado en el siglo XX. Esta evolución ha permitido una expansión significativa y mejoras constantes en la infraestructura. El sistema de transporte público de Boston es operado por la Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA. Su red abarca más de mil kilómetros y conecta múltiples ciudades y barrios. La eficiencia y accesibilidad de este sistema lo convierten en una opción preferida por muchos residentes y turistas. Boston ofrece diversos tipos de transporte público para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Además del icónico metro, conocido como T, la ciudad cuenta con una amplia red de autobuses, trenes de cercanías, tranvías y servicios de ferries, proporcionando múltiples opciones de movilidad. La red de metro de Boston, conocida como T, es una de las más antiguas de Estados Unidos. Con cuatro líneas principales roja, azul, verde y naranja, cubre una vasta área metropolitana. Su diseño facilita conexiones rápidas y eficientes, siendo una columna vertebral crucial del transporte en la ciudad. La red de metro de Boston, conocida como T, es el sistema de transporte subterráneo más antiguo de Estados Unidos y uno de los más emblemáticos. Se compone de varias líneas que cubren un amplio rango de la ciudad y sus alrededores, facilitando el desplazamiento diario de miles de personas. Cada línea del metro tiene su propio color y ruta específica, permitiendo una identificación clara y sencilla para los usuarios. Las principales son la línea roja, la línea naranja, la línea azul y la línea verde, cada una conectando diferentes áreas clave de Boston y sus suburbios. La frecuencia y los horarios del metro varían según la línea y la hora del día, con servicios más frecuentes durante las horas pico. Esto asegura que los pasajeros puedan planificar sus viajes con relativa precisión y minimizar los tiempos de espera en las estaciones. Las estaciones principales del metro en Boston incluyen South Station, North Station y Park Street. Estas estaciones no solo son nodos cruciales para la red de metro, sino que también conectan con otros medios de transporte, como autobuses y trenes de cercanías, optimizando la movilidad urbana. La infraestructura del metro de Boston es robusta, con una red de estaciones subterráneas y túneles bien mantenidos. Las estaciones están equipadas con accesos para personas con discapacidad y cuentan con diversas facilidades para mejorar la experiencia del usuario, como señalización clara y servicios de información. La red de autobuses de Boston es extensa y eficiente, conectando diversas áreas de la ciudad y sus alrededores. Ofrece una alternativa accesible y económica para muchos residentes. Además, complementa la red de metro y otros medios de transporte, facilitando la movilidad diaria y reduciendo la dependencia del automóvil. Las rutas principales de autobuses en Boston están diseñadas para cubrir los puntos más concurridos y estratégicos de la ciudad. Estas rutas garantizan que los pasajeros puedan llegar a sus destinos con facilidad, incluyendo centros laborales, educativos y de salud, así como zonas comerciales y de entretenimiento. La frecuencia y horarios de los autobuses en Boston varían según la ruta y el momento del día. Durante las horas pico, los autobuses operan con mayor frecuencia para satisfacer la demanda de los usuarios. Sin embargo, en horarios nocturnos o fines de semana, los intervalos pueden ser más amplios. Las paradas y terminales de autobuses en Boston están ubicadas en puntos estratégicos para maximizar la accesibilidad y conveniencia de los usuarios. Muchas paradas cuentan con señalización clara, techos para protegerse del clima y asientos. Las terminales suelen tener mayores comodidades y conexiones con otras rutas y medios de transporte. La infraestructura de autobuses en Boston incluye paradas bien señalizadas y carriles exclusivos para autobuses en algunas avenidas. Estos carriles permiten una circulación más fluida y rápida, especialmente en horas pico. Además, las paradas están diseñadas para ser accesibles a personas con movilidad reducida, mejorando la inclusión y la comodidad de todos los pasajeros. Los autobuses en Boston son una opción de transporte público esencial. Cuentan con capacidad para transportar a numerosos pasajeros y están equipados con asientos cómodos. Además, muchos autobuses disponen de Wi-Fi gratuito y espacio para bicicletas, lo que añade conveniencia para los usuarios. Las rutas de autobuses en Boston cubren una amplia área metropolitana, conectando barrios y suburbios con el centro de la ciudad. Algunas de las rutas más transitadas incluyen aquellas que pasan por puntos de interés como universidades y hospitales. La frecuencia y horarios de los autobuses varían según la ruta y la hora del día. Durante las horas pico, los autobuses suelen pasar con mayor regularidad para acomodar la alta demanda de pasajeros. Las paradas y terminales de autobuses en Boston están estratégicamente ubicadas para facilitar el acceso a los usuarios. Terminales importantes como South Station y Harvard Square actúan como nodos de conexión entre diversas rutas de autobuses y otros medios de transporte. La infraestructura de los autobuses en Boston incluye paradas bien señalizadas, en muchos casos, carriles exclusivos para autobuses. Estos carriles ayudan a mejorar la eficiencia y puntualidad del servicio, especialmente en áreas con alto tráfico vehicular. La infraestructura de trenes de cercanías en Boston es robusta y bien desarrollada. Las estaciones están estratégicamente ubicadas para facilitar el acceso de los pasajeros desde los suburbios hacia el centro de la ciudad. Las vías están bien mantenidas y permiten un tránsito eficiente y seguro, conectando áreas clave y facilitando el flujo diario de pasajeros. El sistema de tranvías en Boston es un componente esencial del transporte público. Los tranvías recorren rutas históricas y modernas, ofreciendo una alternativa conveniente al tráfico vehicular. Las paradas están distribuidas de manera accesible y los tranvías están diseñados para ser cómodos y eficientes, contribuyendo a la movilidad urbana. La frecuencia y horarios de los tranvías están diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios en horas pico y fuera de ellas. Los tranvías operan de manera regular y puntual, lo que facilita la planificación de los desplazamientos diarios. Este servicio confiable es vital para mantener la fluidez del transporte en la ciudad. Las rutas principales de tranvías en Boston conectan áreas residenciales con centros comerciales y zonas turísticas. Estas rutas están planificadas para maximizar la cobertura y accesibilidad, permitiendo a los usuarios llegar a sus destinos de manera rápida y eficiente. El sistema de tranvías complementa otros modos de transporte público. La infraestructura de tranvías incluye vías bien mantenidas y paradas seguras y accesibles. Las vías están diseñadas para minimizar interrupciones y garantizar un tránsito fluido. Las paradas están equipadas con señalización clara y asientos, brindando comodidad a los pasajeros mientras esperan. Esta infraestructura robusta es fundamental para la eficacia del sistema de tranvías. El sistema de ferries en Boston ofrece una forma pintoresca y eficiente de transporte, conectando diversos puntos de la ciudad y sus alrededores. Los ferries son una alternativa popular tanto para turistas como para residentes, brindando vistas panorámicas del puerto y reduciendo el tiempo de viaje en comparación con otros medios de transporte. Las rutas y horarios de los ferries están diseñados para facilitar la movilidad de los pasajeros, con servicios frecuentes durante las horas pico y opciones más reducidas fuera de estos periodos. Los ferries operan durante todo el año, aunque los horarios pueden ajustarse según la temporada para adaptarse a la demanda y condiciones climáticas. La infraestructura de los ferries en Boston incluye muelles y terminales bien equipados y accesibles, que garantizan una experiencia cómoda y segura para los usuarios. Los principales muelles están ubicados estratégicamente cerca de áreas de interés y conexiones con otros medios de transporte, facilitando la intermodalidad y el acceso a diversos destinos. El sistema de alquiler de bicicletas Blue Viques en Boston es una opción ecológica y conveniente para desplazarse por la ciudad. Con estaciones distribuidas en áreas clave, los usuarios pueden alquilar y devolver bicicletas fácilmente, promoviendo un estilo de vida activo y reduciendo la dependencia de vehículos motorizados. Las estaciones de Blue Viques cubren una amplia zona, que abarca tanto el centro de la ciudad como barrios residenciales y comerciales. Esta cobertura permite a los usuarios disfrutar de un transporte flexible y accesible, ideal para trayectos cortos y complementario a otros sistemas de transporte público en Boston. En Boston, el car sharing se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una alternativa flexible al transporte público. Empresas como Zipcar y Enterprise Car Share ofrecen vehículos en distintas ubicaciones, permitiendo a los usuarios alquilarlos por horas o días según sus necesidades. El uso de aplicaciones de transporte como Uber y Lyft también es común en Boston. Estas plataformas brindan una solución rápida y conveniente para desplazarse por la ciudad, especialmente en áreas donde el transporte público puede ser limitado o menos frecuente. La infraestructura peatonal y las ciclovías en Boston han mejorado significativamente en los últimos años. La ciudad ha implementado más carriles bici y ha mejorado las aceras, fomentando la movilidad sostenible y ofreciendo alternativas seguras para los peatones y ciclistas. El sistema de transporte público en Boston tiene un impacto considerable en el tráfico y el medio ambiente. Al reducir la cantidad de vehículos privados en las carreteras, disminuye la congestión y las emisiones de gases contaminantes, contribuyendo a una ciudad más limpia y eficiente. Las políticas y planes futuros para mejorar el transporte público en Boston incluyen la modernización de la flota de autobuses, la expansión de las líneas de metro y la creación de más carriles exclusivos para bicicletas. Estas iniciativas buscan hacer el sistema más eficiente y accesible para todos los residentes. Boston está comprometida con mejorar su sistema de transporte público mediante diversas políticas y planes futuros. Las autoridades locales buscan incrementar la eficiencia y sostenibilidad del transporte, enfocándose en la expansión de líneas y la modernización de la infraestructura existente. También se prioriza la integración de tecnologías verdes y energías renovables. Las opiniones de los residentes sobre el transporte público en Boston son variadas. Muchos valoran la amplia cobertura y la frecuencia del servicio, mientras que otros señalan problemas de puntualidad y mantenimiento. La retroalimentación de la comunidad es crucial para las autoridades, quienes buscan continuamente mejorar la calidad del servicio. Comparado con otras ciudades, el sistema de transporte público de Boston tiene fortalezas y desafíos únicos. En comparación con Nueva York, Boston ofrece una experiencia más accesible, aunque menos extensa. Ciudades europeas como Berlín presentan sistemas más avanzados tecnológicamente, lo que impulsa a Boston a adoptar innovaciones similares. El sistema de transporte público de Boston enfrenta desafíos significativos, como la congestión y el envejecimiento de la infraestructura. La falta de inversión durante años ha llevado a problemas de mantenimiento y retrasos frecuentes. Sin embargo, se están tomando medidas para abordar estas cuestiones y mejorar la experiencia del usuario. A pesar de los desafíos actuales, las perspectivas futuras del transporte público en Boston son prometedoras. Con inversiones estratégicas y un enfoque en la sostenibilidad, se espera un sistema más eficiente y ecológico. La colaboración entre autoridades y residentes será clave para lograr un transporte público de calidad en la ciudad.